Hola, mi nombre es Marcela Guadalupe Urista Guzmán, soy parte del Corpo de Instructores de Microbiología de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y el día de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades de las bacterias. Muy bien, entonces para poder abordar este tema de una manera sencilla y fácil de entender, vamos a dividir el tema en cuatro subtemas, que son bacterias como organismos prokaryotas, la estructura y clasificación de las bacterias, mecanismos de virulencia y la microbiota. Bueno, primero hay que entender que las bacterias son organismos prokaryotas, ¿esto qué significa? Bueno, primero vamos a hablar acerca de clasificación, y la clasificación de Whitaker nos dice que hay cinco reinos, que son el Mónera, Proteísta, Fungi, Plantae y Animalia. Dentro de este vamos a poder encontrar, pues, distintas especies de lo que conforman estos cinco reinos. En cuanto a nuestra actual presentación y nuestro tema de importancia, vamos a ver qué se encuentran dentro del reino Mónera. Entonces, ahí están las células prokaryotas, que van a ser unicelulares, carentes de núcleos definidos, y van a tener entre 3 y 5 micrometra. Mientras que las células ceucariotas, que son de las que nosotros estamos compuestos, van a ser multicelulares, los organismos de nutrición heterotrófica, mayoritariamente van a tener una reproducción sexual. Entonces, estamos hablando acerca de estos organismos y dar las diferencias que van a tener estos en sus características. Entonces, cuando hablamos de la clasificación taxonómica, vamos a ver que hay un dominio, un reino, el filo, la división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Esto nos va a dar base para poder entender cómo se van a comportar las bacterias, o de dónde provienen, o cómo las podemos encontrar. Cuando hablamos de bacterias, aquí tenemos un árbol filogenético, que está basado en el RNA de las distintas bacterias que podemos encontrar, y de los tres reinos que son como, en los que están divididos los seres y las células, vamos a poder encontrar que las bacterias están separadas de las arqueas y de las células de eucaria. Las células eucariotas serían las de animales, las de fungi, las de plantas, aquellos reagenados, tricomonadas, microsporidias y entamuevas. Entonces, podemos encontrar toda esta separación en estas familias. Entonces, vamos a tener del otro lado, ya vemos que está separado de forma significativa de lo que vendría a ser el reino eucaria. Vamos a ver que está más relacionado, en cuanto a RNA, a las arqueas. Entonces, aquí vamos a tener cosas como la metanoescorina, los halófilos, y aquí vamos a tener nuestras bacterias, que van a ser distintas de manera significativa de las células eucariotas. Aquí tenemos nuestras proteobacterias, las bacterias rampositivas y las espiroquetas, que vamos a ver en un momento, que significan estos términos. Estas bacterias o este grupo que está en esta parte sombreada, son los únicos patógenos conocidos. Entonces, de estos van a ser los que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver que las bacterias son microorganismos procariotas y por ello van a ser sencillos. No van a tener un aparato de Golgi, no van a tener mitocondrias, no van a contar con un retículo endoplasmático, tampoco con una membrana nuclear, y se van a reproducir de manera sexual. Entonces, por estas características es que se ven de forma tan distinta y tienen un mecanismo tan distinto al de las células eucariotas. Esto va a ser de importancia para entender su mecanismo y las funciones que van a tener en los distintos organismos y su interacción con nuestras células. Entonces, las bacterias se van a reproducir de forma asexual. Entonces, se van a reproducir por fisión binaria. Aquí tenemos un diagrama de parte de Biorrender, en el cual podemos ver cómo la fisión binaria va sucediendo. Entonces, tenemos nuestra bacteria o nuestra célula procariota inicial, tenemos aquí nuestra pared celular, tenemos el núcleo, la membrana citoplasmática aquí, y va a comenzar a unirse a la pared. Va a comenzar a replicarse, entonces su DNA, su RNA, dependiendo, va a comenzar a ser replicado dentro de la misma bacteria para comenzar este proceso de duplicación. Vamos a ver una intersección dentro de la misma bacteria. Se va a crear casi como si fuera dos. Vamos a ver el inicio de una separación. Y, pues, vamos a tener dos células procariotas. Entonces, tenemos estas dos células que se formaron de la primera, pues, por procesos metabólicos o ambientales que pudieran comenzar a tener con las situaciones propicias y, pues, un cambio de factores que va a ayudar a tener esta división. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura y clasificación de esta, ya que entendimos de dónde viene y cómo vamos a ver la reproducción de esta. Pues, ahora vamos a ver cómo está hecha y cómo las vamos a dividir. Ya que las dividimos de forma taxonómica dentro de estos grandes grupos, las separamos de las células eucariotas y de las arcae a esta parte de las procariotas. Ahora vamos a ver cómo están hechas. Las bacterias en sí se pueden clasificar de distintas formas. Esto es relevante para lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, porque se pueden clasificar por tinción, morfológicamente, o por su metabolismo. Entonces, ¿por qué por su tinción? La parte de la tinción va a tener que ver con la estructura celular. Las células, ya hablamos que son células procariotas, van a tener un cromosoma único, va a ser circular y va a estar muy enrollado. Aquí lo podemos saber. Vamos a ver que la estructura a comparación de la célula humana y la célula eucariota es bastante simple, relativamente, y pues hay menos órganos, ¿verdad? Aquí tenemos citoplasma rico en ribosoma 70S. Tenemos nuestros plásmidos y vamos a tener una membrana celular. Aquí es donde ocurre la respiración celular de la bacteria. Y ahora, ¿por qué la tinción va a ser importante dentro de la estructura celular? Pues por esto. Porque las bacterias van a contar con una pared celular que se va a componer de péptido glucano y otras constituciones. Y dependiendo de esto vamos a tener una tinción distinta. Aquí podemos ver otro diagrama en la que podemos ver la forma en la que se vería este tipo de bacteria. Que esta es una bacteria flagelada con este pili. Los pili son estos pelitos casi, chiquitos, que pues van a ayudar a la virulencia y a los mecanismos de adherencia de las bacterias cuando van a hacer pues su adherencia a donde quieran llegar. Entonces aquí tenemos un flagelo. El flagelo es el mecanismo por el cual las bacterias se van a poder mover de un lado al otro. Hay bacterias con flagelos, hay bacterias sin flagelos, hay bacterias con pili y hay bacterias sin pili. Entonces aquí tenemos el interior de nuevo de lo que vendría a ser la bacteria. Entonces tenemos nuestra cápsula, tenemos la pared celular, membrana donde ocurre la respiración, aquí tenemos los nucleados, los ribosomas y los plásmicos. Entonces esto es importante. La pared celular es la que le va a dar estructura y estabilidad a la bacteria. Sin embargo, no todas las bacterias van a tener la misma composición de la pared celular. Entonces vamos a tener tres componentes principales, que van a ser el ácido lipoteicoico, el péptido glucano y el ácido teicoico. Estos tres componentes van a ayudar a distinguir de manera significativa las bacterias y van a tener una interacción distinta con los distintos mecanismos de tensión según se encuentren en cantidad dentro de la misma bacteria. Como dijimos, las bacterias se van a dividir por su tensión. Entonces primero tenemos las glan positivo. Cuando hablamos de bacterias glan positivo, vamos a ver que su pared celular va a estar compuesta ampliamente por péptido glucano. Entonces tenemos una gran fibra de péptido glucano y también tenemos ácido teicoico. El ácido teicoico y el péptido glucano van a ser como una malla dentro de la pared celular. Entonces vamos a ver que está enredada y esto va a tener un gran papel dentro de las tinciones y su mecanismo de patogenicidad también. Entonces vamos a tener esta gran red de péptido glucano y ácido teicoico y vamos a tener nuestra membrana citoplasmática de nuestra bacteria gran positiva. Y aquí tenemos proteínas estructurales y enzimáticas. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de si la bacteria es gran positiva o gran negativa, vamos a ver un cambio dentro de la forma en la que interacciona con el huésped. Entonces vamos a ver un cambio. Entonces hay que saber distinguirlas. En cuanto a las gran negativo, vamos a ver que tenemos esta pared. Podemos ver que está bastante distinta a la primera que vimos. Entonces tenemos nuestro lipopolisacáridos. Tenemos poroproteínas. Entonces aquí tenemos nuestras porinas ya de primera capa. Entonces esta es la membrana externa. Que a diferencia de la primera que vimos de las gran negativas, pues no tenemos esta gran malla, ¿verdad? Tenemos peptidoglucanos. Sí, pero los tenemos en una menor cantidad. Entonces tenemos como esta franjita pequeña de peptidoglucanos. Y aquí tenemos nuestras lipoproteínas en el espacio periplasmático. Que está fuera de la membrana externa. Entonces tenemos dos membranas. Tenemos una membrana externa. Cuenta con lipopolisacáridos. Y tiene sus porinas. Estos son importantes dentro de la patogenicidad. Que vamos a ver dentro de la virulencia también. Tenemos el espacio periplasmático. Que aquí tenemos proteínas fijadoras de nutrientes. Y abajo de este espacio periplasmático tenemos el peptidoglucano. Que como ya lo vimos, pues es bastante delgado en comparación a la otra. Y pues debajo tenemos nuestra membrana plasmática. Que ya vimos, sirve para la respiración celular de la bacteria. Entonces la membrana celular de las bacterias va a tener permeabilidad selectiva. Va a ayudar como transporte de solutos, transporte de electrones. Dentro de la fosforilación oxidativa en especies aerobias. Va a ser la que la lleve a cabo. Va a ayudar en el transporte de enzimas. Y va a ser la que va a dar una aportación de receptor de proteínas. Entonces vamos a ver que tiene todos estos papeles. Y tenemos aquí glucolípidos, fosfolípidos. Y pues tenemos una doble capa. Aquí tenemos las proteínas. Las proteínas como sabemos ayudan a los transportadores. Aquí tenemos oligosacáridos. Que van a ser importantes para el sustento de la bacteria. Ahora, hablamos mucho acerca de la tensión dentro de las positivas y las negativas. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el principio de esto? Este está basado en el principio de la diferencia en la pared celular entre las bacterias. Entonces lo que vimos en esas dos diapositivas acerca de cómo, aunque sean bacterias, no van a tener la misma estructura, empezando desde su pared celular. Van a dar paso a que podamos distinguirlas dependiendo en su interacción con las distintas distinciones que tenemos. Entonces, nuestras bacterias gram-positivas, pues van a pasar por un proceso de tensión, que va a ser la tensión de gram. Para esto vamos a teñirlas primero con cristal violeta. Vamos a pasarlas por solución yodada. Luego por un decolorante, al color acetona. Y luego por rojo safranina, que este no es el proceso completo. Se seguía otro tema, pero pues en cada uno de estos pasos vamos a ver una interacción distinta con la pared celular. Bueno, entonces lo que vemos en las gram-positivas es que debido a esta gran pared, esta malla del peptidoglucanos, que podemos ver aquí, y el ácido teicoico, cuando agregamos el primer paso, que va a ser el cristal violeta, el cristal violeta se va a quedar atrapado aquí. Entonces aquí lo que vamos a tener es, va a ser una gran cantidad de cristal violeta en estos espacios chiquitos, ahí se va a quedar. Similarmente, en esta también se va a quedar dentro del peptidoglucano. Sin embargo, como vemos en los siguientes pasos, vamos a ayudar a agregar una solución yodada, que es el mordiente. El mordiente nos va a ayudar a que en las gram-positivas, debido al ácido lipoteicoico, va a ayudar a que se quede fijado dentro de esta pared. En las gram-positivas no encontramos este ácido, por lo cual el mordiente no va a hacer nada. No va a prevenir que se agarre de forma de puentes, como veríamos en la otra. Entonces, después de que se agrega el mordiente, pues se agrega un decolorante, que va a ser alcohol o acetona, y este decolorante lo que va a hacer es eliminar esta tensión del cristal violeta de la pared celular de las bacterias. Ni el ácido teicoico que ayudó a formar los puentes con el cristal violeta y la solución yodada, pues realmente no va a tener forma de quedarse el colorante. Una vez que se limpia, porque pues durante cada uno de estos pasos se tiene que llevar a cabo una limpieza, se le agrega agua para poder quitar las soluciones, pues va a barrer todo este color con el decolorante. Y por último se le agrega rojo-zafranina, y esto es para volver a teñir a las bacterias gram-negativas. Entonces, pues como las gram-positivas ya están teñidas, al agregar el rojo-zafranina no va a pasar nada. Pero como las gram-negativas no tienen nada de colorante en este momento, se quedan teñidas de este color. También tenemos el caso de las bacterias ácido-alcohol-resistentes, conocidas como BAR. Las gram-positivas, debido a su resistencia al ácido-alcohol, entonces estas se van a teñir de gram-positivas, porque son resistentes al ácido-alcohol que vimos durante el decolorante. Entonces, pues estas, aunque realmente no presenten las características de una bacteria gram-positiva, se van a presentar como gram-positivas porque el ácido-alcohol no hace la función que debe hacer. Y pues tienen características distintas dentro de la estructura de la pared celular. Entonces, aunque se vean gram-positivas dentro de la tensión de gram, realmente no tienen las características morfológicas de la pared celular para poder clasificarlas dentro de este grupo. Estas se tienen que teñir con otras modificaciones, como con la tensión de Sion-Nielsen. Entonces, pues estas son bacterias que se tienen que teñir de forma distinta para poder apreciarlas completamente. Entonces, aquí tenemos la estructura de la pared celular de lo que viene a ser una bacteria ácido-alcohol resistente. Entonces, podemos ver desde un inicio que no es una bacteria gram-positiva. Vamos a comenzar por una cápsula. Aquí tenemos proteínas capsulares y polisacarido capsular. Tenemos una gram-purina que va a atravesar tres capas que va a ser la cápsula de los ácidos micólicos y el arabinogalactano, arabinogalactano. Aquí tenemos galactano y tenemos arabinano. Entonces, aquí tenemos nuestra pared de péptido glucano. Entonces, esta es la razón por la cual termina apareciendo una gram-positiva también, su resistencia al ácido-alcohol. Y debajo de todo esto tenemos una membrana plasmática. Esto va a representar una virulencia distinta y una forma de reacción y de interacción con los distintos organismos distintos a la que vamos a ver en una bacteria gram-positiva. Por eso es de importancia tomarlo en cuenta. A lo mejor en una tensión podemos decir ah, pues de todos modos se ve. Pero es importante reconocerlas porque van a presentar distintas características. Otra forma de distinguirlas es la morfología. Entonces, vamos a tener cocos, vacilos, cocobacilos, vacilos luciformes, las espiroquetas, espirilos y víbrios. Entonces, dependiendo de su formación, vamos a hablar de que esto es un coco. Cuando tenemos dos cocos juntos en una formación se llaman diplococos. Lo mismo pasa para los vacilos. Entonces, tenemos un vacilo que se llama vacilo. Tenemos dos vacilos. Entonces, tenemos un diplococo. Ahí está todo chico, pero ahí está. Y un vacilo, un diplobacilo. Y pues vamos a tener estas distintas formas. El coco vacilo va a ser algo entre un vacilo y un coco. Entonces, vamos a decir, pues, ¿qué pasa si tengo tres o cuatro? Vamos a imaginar que son círculos. Pues, lo que pasa si son más de dos, es que ahora ya no se van a llamar diplo o de estas formas, sino los vamos a llamar estricto. También hay otras formas en las que podemos verlas que van a ser las distintas agrupaciones. Entonces, vamos a tener nuestro coco, nuestro diplococo, un diplococo encapsulado, que esto va a ser un neumococo. Entonces, van a tener una capsulita, estos dos que están juntos. Vamos a tener algo en forma de uvas, que se va a llamar un estafilococo. Estos son importancia médica dentro de algunas patologías. Se puede ver en algunas condiciones de la piel. Vamos a ver tétradas y sarsinas. Las sarsinas es como si fueran como un cubito, de forma tridimensional. Y luego tenemos nuestro streptococo, que es del que estábamos hablando. Cuando hablamos de vacilos, vamos a verlas a lo mejor como cocobacilos, que es como una combinación de estos. Podemos verlos en empalizada también, como diplobacilos, como streptobacilos. Entonces, tenemos esta formación en línea. Cuando los vemos de esta forma, que están así juntitos, se va a llamar en empalizada. También, pues, hay algunos que tienen apéndices. Y vamos a tener aquellos que van a tener otras formas. Hay algunos que tienen una forma de barra alargada. Son fusiformes. Vamos a tener vibrios. Vamos a tener comas, bastones en forma de hélice, como aquí los que vienen descritos, helicobacter pylori. Vamos a tener algunos de sacocorchos, que si lo ven de manera atenta, se parece a árboles piroqueta, pero no en su totalidad. También vamos a tener aquellos que van a ser filamentosos. Entonces, aquí vamos a ver que realmente la morfología de las bacterias no es única y, pues, se puede presentar de una gran diversidad. Aquí tenemos un diplococo que tiene filamentos. ¿Esto es cómo se llamaban? Se llaman pylos. Aquí tenemos un coquito, un coquito. ¿En qué alineación? Eso es un estreptococo. Aquí tenemos diplobacilos. Y aquí tenemos un crán positivo. ¿Qué son? Pocos. Algunos parecen diplococos. Tendríamos que verlo con el microscopio, ¿verdad? Pero, pues, lo importante de esto es que comprendan que la conformación de las bacterias y cómo se van a presentar y cómo van a tener sus anexos y si tienen pili o si tienen filamentos o alguna otra característica. Esto nos va a ayudar a entender de mejor manera cómo va a interaccionar la bacteria con el huésped. Entonces, por ejemplo, esta bacteria de aquí que es un diplococo con filamentos va a poder moverse. Esto es de importancia. Muy bien. Entonces, vamos a ver que algunos van a tener flagelos y otros no. Entonces, tenemos un flagelo, dos flagelos, pero de lados distintos. Van a tener pilos, filamentos. Entonces, se ven como pelitos casi. Estos pelitos, los pili, no deben confundirse con los flagelos. Los flagelos son, pues, más gruesos, más grandes. Van a ayudar a la movilidad de la bacteria de una mayor forma. Entonces, por ejemplo, este no tiene nada de flagelos. Se llama atrico. Tenemos un solo flagelo, vamos a decir que es un monotrico. Vamos a tener varios flagelos. Me disculpe. Vamos a tener varios flagelos, loco-tricus. Un flagelo de cada lado, un anfitrico. Muchos flagelos en toda su célula. Pues, vamos a tener un peritrico. Y, pues, similar al anfitrico, pero con varios va a ser un anfilo-fotrico. Entonces, vamos a tener esta clasificación dependiendo del número de flagelos y su ubicación. Metabolismo. Vamos a subdividirlo en respiración, producción de enzimas y reducción de azúcares. Entonces, su respiración va a depender si es aerobia o anaerobia. Entonces, dentro de esta misma clasificación, vamos a tener aquellos que son aerobios estrictos y aquellos que son aerobios facultativos. También dentro de los anaerobios. Vamos a tener aquellos que son estrictos y los microaerofílicos. Entonces, vamos a ver qué significa eso. Pues, esto va a ser dependiendo si necesita procesar oxígeno o no para poder llevar a cabo su respiración metabólica en la membrana celular. Entonces, pues, esta es una clasificación que se les da y, pues, va a tener que ver con dónde va a crecer y dónde vamos a poder observar. La producción de enzimas. Entonces, vamos a tener catalasa, coagulasa, oxidasa, oreasa. Son algunas de las enzimas más importantes que se revisan dentro de los estudios laboratoriales. Y, pues, va a ser para distinguir cocos gran positivo, por ejemplo, la catalasa. La coagulasa se utiliza para diferenciar estafilococcus aureus de otras cepas de bacterias. La oxidasa va a ser para bacterias en aerobias estrictas que van a carecer de actividad de oxidasa. La ureasa va a ser, por ejemplo, para proteus, maraxela, helicobacter pylori y brusela. Estas son ureasa positivas. Entonces, dependiendo de su reacción con las distintas enzimas, si cuentan con esta enzima o no, en las pruebas de laboratorio se va a poder ver y vamos a poder distinguirlas de otras bacterias que tienen una conformación morfológica similar a la otra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una coagulaza positiva. Aquí podemos ver cómo ha cambiado la opacidad. Entonces, aquí tenemos algo como más cristalino y aquí está más opaco. La prueba de ureasa podemos ver el cambio de color. Esta es positiva y esta es negativa. Entonces, aquí no hubo un cambio y aquí tuvo un cambio total de coloración. En la prueba de oxidasa vamos a ver también un cambio de coloración dependiendo si la bacteria contaba o no con la oxidasa. Y en la prueba de coagulaza vamos a tener con agua oxigenada. Si comienza a hacer producción de burbujas, pues vamos a poder decir que la coagulaza es positiva. Entonces, cuenta con esta enzima y esto nos va a ayudar a distinguir unas bacterias de otras. en cuanto a reducción de azúcares vamos a analizar la capacidad de las bacterias de fermentar un carbohidrato en particular. Se va a utilizar en medios de cultivo selectivos como el maconqui y el SS. Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, el agar maconqui en las lactosa positivo va a dar rojas y en las lactosa negativo van a ser negras o transparentes. Entonces, dentro de los distintos agares vamos a ver una diferenciación dentro de de los distintos pues, pues, coloraciones o resultados que van a dar. El SS es el salmonella shigela. Los lactosa positivos van a dar una coloración rosa y los lactosa negativos van a ser transparentes o negras. Entonces, vamos a ver el crecimiento de bacterias de esta forma particular lo cual, pues, nos va a dar un resultado para poder tratar las distintas patologías o para ver cuál es el causante de ciertas enfermedades. También para ver si tenemos que hacer alguna otra prueba. El MB que es el azul de ocinometileno va a dar un color verde metálico y las lactosas negativas van a ser transparentes o negras. Y, pues, el Agar XLT que va a ser el deoxicolato de silosa y sina, pues, nos va a dar a las lactosas positivas amarillas, las lactosas negativas, rosas, transparentes y negras. Entonces, vamos a ver que aquí hay un patrón dentro de las coloraciones de las reducciones de azúcar. Entonces, las lactosas negativas dentro de la mayoría de los agares especializados van a dar transparentes o negras. en este último caso van a dar rosas transparentes y negras. Y, pues, el chíjera se va a dar como positivo rosa. Entonces, en esta prueba lo que hacemos es la observación de las colonias que se van a cultivar en el Agar y ya dependiendo del color que dé es el resultado que vamos a... Entonces, vamos a hablar acerca de las fases de crecimiento. Vamos a tener nuestra fase de latencia exponencial estacionaria y de muerte. Entonces, cuando hablamos de la fase de lactencia vamos a hablar acerca del periodo de adaptación de lo que son los microorganismos al medio. Entonces, no pueden llegar los microorganismos y empezar a crecer así. Tienen que tener como un periodo de adaptación en el cual van a ver su medio, van a ver ah, está a gusto, no está a gusto. Puedo crecer de manera exponencial aquí y pues el número de microorganismos que vamos a ver va a permanecer constante o incluso puede que disminuya si las condiciones no son las propicias para que esté dentro de este medio. Pero pues si ya se adaptaron vamos a ver la fase exponencial. Cuando hablamos de la fase exponencial cuando hablamos de la fase exponencial vamos a ver que en este periodo los microorganismos pues se van a multiplicar activamente y su número va a aumentar de manera progresiva entonces estamos viendo una escala. Vamos a tener también su fase estacionaria en la cual el número de microorganismos que llegó a su mayor número en la fase exponencial se va a mantener. Entonces vamos a tener este periodo y pues aquí va a tener un equilibrio entre la reproducción y la muerte de sus organismos y pues vamos a ver que dependiendo de los nutrientes que encuentre que son necesarios para su reproducción vamos a ver una acumulación de metabolitos y pues por último vamos a tener la fase de muerte o de declive entonces vamos a ver cómo cómo cae la población de bacterias. vamos a ver que cuentan con mecanismos de violencia y estos van a ser distintos y de hecho ya hablamos acerca de varios dentro de esta misma presentación para poder entender esto tenemos que hablar un poquito acerca de los postulados de Fox pues estos hablan acerca de las características que tiene que tener un microorganismo para que pueda producir patogenicidad o que pueda producir enfermedad y pues primero el microorganismo se debe encontrar en todos los casos de la enfermedad y su distribución en el organismo debe concordar con las lesiones observadas entonces de qué estamos hablando que tenemos que tener una relación entre el microorganismo que estamos diciendo que está causando esta enfermedad y la distribución que tiene o sea podemos hablar acerca de cantidad de bacterias que encontramos o si estas van de acorde a lo que se supone que tenemos que ver en lesiones dentro del huésped y pues tienen que concordar dos que el microorganismo se debe cultivar en vitro o sea fuera del hospedador durante varias generaciones y tres cuando este tipo de cultivo se vaya a inocular en un animal que sea susceptible o sea que se pueda enfermar este animal debe causar la enfermedad típica entonces tiene que estar causando los síntomas y las lesiones las alteraciones que estamos viendo en esta enfermedad cuatro es que el microorganismo se debe aislar de nuevo a partir de las lesiones de la enfermedad producidas en forma experimental entonces estamos hablando de que en todo el momento se tiene que ver el organismo la bacteria que decimos que está causando esta enfermedad que está causando esta enfermedad entonces si este animal por ejemplo tiene las lesiones de lo que decimos que es esta enfermedad y que decimos que esta bacteria lo está causando pues claramente sus lesiones deberíamos ver este microorganismo entonces también hablemos de los postulados moleculares de Koch y uno es que el fenotipo propiedad investigada debe tener una relación estrecha con las cepas patógenas de la especie y no con las cepas no patógenas entonces estamos viendo una relación con la enfermedad es lo que queremos dejar en claro la inactivación específica del gen o genes vinculados con el rasgo de virulencia sospechado debe provocar una reducción medible de la patogenicidad o virulencia entonces cuando inactivamos la forma de virulencia o lo que está causando este mecanismo de respuesta inmune una vez que se apaga deberíamos ver una reducción en la virulencia que de hecho o en la enfermedad que de hecho es pues lo que se puede ver como por ejemplo en las vacunas en algunas vacunas entonces esto es de lo que estamos hablando es la inversión o sustitución del gen mutado con un gen natural debe restablecer la patogenicidad o virulencia entonces si se vuelve a reinsertar este gen dentro de por ejemplo una bacteria que tuviera la virulencia inactivada se tiene que volver a reactivar entonces estamos viendo la reactivación de la virulencia y la patogenicidad de de esto entonces el doctor Koch también estableció postulados moleculares para establecer causa microbiana de la enfermedad estos son cinco uno que en la mayoría de los casos de una infección debe existir una secuencia de ácidos nucleicos del supuesto microorganismo patógeno entonces debemos encontrar la evidencia genética de que de veras estaba este microorganismo en ese lugar la secuencia de ácidos nucleicos del supuesto microorganismo patógeno debe estar ausente en la mayoría de los controles sanos o sea si estamos diciendo que este patógeno es el que está causando la enfermedad en nuestro grupo control de pacientes que no tienen esa enfermedad no deberíamos encontrarlo en gran cantidad o debería estar ausente en la mayoría de estos tres que el número de copias de la secuencia del ácido nucleico del supuesto microorganismo patógeno debe disminuir o ser indetectable una vez que se resuelve la enfermedad entonces estamos viendo un declive de la cantidad de microorganismos patógenos dentro de nuestra persona que pues ya tuvo su resolución dentro de su enfermedad cuatro la presencia de una secuencia de ácidos nucleicos vinculado a un microorganismo patógeno en personas sanas debe ayudar a pronosticar la aparición anterior de la enfermedad entonces estamos viendo la aparición inicial de las bacterias de la bacteria que es la causante de esta enfermedad si vemos una presencia podemos tomar acciones rápidas para disminuir o eliminar pues este número de bacterias y cinco que la naturaleza del microorganismo patógeno inferida a partir del análisis de la secuencia de ácidos nucleicos debe concordar con las características biológicas reconocidas de otros microorganismos afines y con la naturaleza de la enfermedad entonces es de lo que estábamos hablando por ejemplo las gran positivas van a actuar dentro de su mecanismo patógeno de una forma distinta a las gran negativo sin embargo dentro de sus mismos grupos vamos a ver como un patrón de virulencia entonces ¿qué mecanismos de virulencia podemos encontrar? factores de adhesión invasión celular toxinas enzimas factores fagocíticos o sea que pueden tomar a lo mejor fagocitar las distintas formas de protección natural patogenicidad intracelular heterogeneidad antigénica sistemas secretores bacterianos siderofilina y biofémica todos estos van a ayudar a la bacteria que pueda tener una virulencia que pueda activar una respuesta o que pueda quedarse dentro del huésped y pues crear como una población tener aumentar en número cuando hablamos de factores de adhesión vamos a ver que este es el primer paso de la virulencia y si este no se realiza en otros líquidos que van por la superficie de los tejidos entonces vamos a estar hablando de pilosidades de fibra y de celulación que van a ser receptores para estos factores de adhesión entonces se van a adherir primero llegan y se pegan lo que vamos a ver dentro de las bacterias llegan y se pegan y de ahí que vamos a ver una invasión celular que va a ser el ingreso de las bacterias a las células hospedadoras lo que va a implicar una participación activa por parte de los microorganismos y una participación pasiva de las células del hospedador entonces la célula del hospedador si todavía no reconoce o empieza la respuesta inmune pues va a comenzar la bacteria a crear todo este esfuerzo una serie de reacciones a lo mejor va a liberar enzimas o va a tener algunos receptores que van a ser que van a estar dentro del microorganismo que van a ayudar a la invasión de la célula entonces dentro de todos estos pues factores de virulencia estos mecanismos de virulencia vamos a ver que no todas las células tienen el mismo que el otro las bacterias van a tener distintas toxinas van a tener distintas enzimas una de la otra que le van a ayudar y van a tener esa distinción en la forma en la que se da la respuesta inmune y por último vamos a hablar un poquito acerca de la microbiota cuando hablamos de microbiota cuando hablamos de bacterias muchas veces lo que se piensa es ay no las bacterias nada más causan enfermedad sin embargo algo muy curioso que ocurre dentro de los humanos es que tenemos más células de bacterias en nuestro cuerpo que células humanas entonces es impresionante dentro de todos los procesos en los que nos ayudan tenemos por ejemplo en nuestra microbiota intestinal hay una gran cantidad de bacterias que nos ayudan a hacer descomposición de azúcares ayudan a resguardar su ambiente de otras células de mayor patogenicidad entonces en sí ayudan a varios mecanismos tanto de metabolismo del humano como de protección en algunas instancias entonces en todas partes tenemos bacterias que son propias de nuestro cuerpo y de nuestros estilos de vida según se vayan modificando por eso la microbiota de cada persona es muy singular tenemos bacterias en la piel tenemos bacterias en el intestino que de hecho es uno de los lugares donde más bacterias vamos a encontrar en el colon podemos encontrar las pestañas realmente están en todo nuestro cuerpo y pues realmente nos ayudan en un día a día claro que hay bacterias oportunistas que si en algún momento se da una baja del sistema inmune pues van a aprovechar la oportunidad para crear una respuesta de patógeno ¿verdad? entonces vamos a tener un proceso patógeno pero en sí pues una gran cantidad de bacterias nos van a ayudar en nuestro día a día nos están ayudando en nuestro día a día entonces vamos a tener unos máximos números de especies compartidas en la boca nariz intestino y en la piel entonces vamos a ver una gran cantidad dentro de las distintas partes del cuerpo vamos a ver por ejemplo polinobacterias propinobacterias bacteroidetas cianobacterias proteobacterias en las distintas partes de nuestro cuerpo entonces por eso en en el intestino hay mucho E.coli y vamos a ver estas distintas bacterias que nos van a ayudar en nuestros procesos diarios esta es una de las importancias de las bacterias dentro de nuestro sistema no como patógenos sino como un proceso simbiótico que nos van a a la